Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito y sean bienvenidos a un nuevo video en donde completaremos los desafíos de la semana número 3 de Wolverine en el cual nos diría, encuentra el trofeo de Wolverine en muelles mugrientos así que vamos rápidamente a completar este desafío antes de nada no se les olvide suscribirse, dejar su like y ayudarme utilizando mi código de criador Jacobo en la tienda de Fortnite, que en serio es de mucha ayuda para seguir creando contenido diario como este les quiero recordar que el día de hoy subí dos videos, el de las skins filtradas y el de los cambios en el parche para que me ayuden y yéndolos a ver, en serio están demasiado pero demasiado buenos en este día de hoy nos estarían entregando esta nueva mochilita que la verdad es que está bastante pero bastante temible y muy pero muy épica así que vamos a conseguirla ahora sí y bueno para poder encontrar lo que vendría siendo el trofeo habría que caer en esta ubicación de muelles mugrientos tuve que irme a pelear antes de que me mataran y como estarán viendo justamente entrando en este mismo edificio este que está aquí abajito de muelles mugrientos entraríamos y en la primera habitación se encontraría justamente la mochila así es a esta nueva, bueno más bien el desafío de encontrar el trofeo de Wolverine simplemente le daremos en recoger y como estarán viendo pues ya nos estarían entregando el trofeo de lo que vendría siendo el acceso mochilero de la cabeza de este mismo centinela y bueno ya una vez que hayas terminado la partida así como yo y como estarán viendo ahorita mismo en pantalla ya nos estarían ok no esto no era ya nos estarían entregando más bien dicho la mochila no sé por qué no me apareció a mí pero bueno como ya pueden estar observándola ya nos estarían entregando la mochilita creo que se me buggeó con lo que vendrían siendo los picos de Groot ya que en esta cuenta voy demasiado atrasado pero como estarán viendo ya así nos entregarían la nueva mochilita esta que está muy pero muy chula también les quiero recordar que en un ratito más por el canal estaré subiendo los desafíos de la semana para que estén al pendiente aquí en el canal ahorita en un ratito más los subiré al igual que los desafíos de experiencia así que suscríbanse, dejen su like y vayan a ver mientras los otros videos que ya están subidos por el canal nos vemos en la próxima bye bye chicos